Un corto de saludo a todos los seguidores de Autos de Primera.com Hoy tenemos el placer en Nissan de presentar el nuevo Nissan Altima proveniente de Estados Unidos Este es un vehículo que ya había tenido alguna historia en Colombia y hoy estamos renaciendo con este nuevo concepto de sedán de lujo Sedán de lujo Premium Es un vehículo que tiene un motor de 2.5 litros totalmente rediseñado, tiene control variable de tiempo de apertura de válvulas tanto de admisión como de escape lo que hace que en términos de potencia y desempeño haya crecido en su número de caballos Hoy entrega 182 caballos de fuerza, de potencia Viene con un sistema de asistencia de frenado y controles de estabilidad que ya son representativos de la marca pero trae dos innovaciones muy importantes La primera es un sistema que se llama AUC o control de sobreviraje que lo que hace es que cuando uno toma una curva hacia la derecha o hacia la izquierda la llanta interior de la curva va a recibir una pequeña sensación de presión de frenado para mantener el control direccional del vehículo Esto es una tecnología que realmente es nueva en la marca y hoy la estamos presentando para todos los colombianos También les quiero contar que en el interior este nuevo Nissan Altima tiene una serie de características y de elementos que lo hacen una opción muy muy interesante por un precio muy 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 accesible ¿Qué tiene? Por ejemplo tiene un sistema de audio AUC totalmente diseñado y exclusivamente presentado para la cabina de este vehículo es decir que no hay un radio igual al de este vehículo montado en otra plataforma o en otro automóvil similar tiene nueve bocinas, es importante decirlo entre los cuales tiene dos subwoofers y una planta de alimentación para darle mucho más potencia al audio del vehículo cuenta con cojinería en cuero cuenta con un sistema de sunroof que va a permitir disfrutar de las conducciones al aire libre con toda tranquilidad pero aquí viene lo más importante las sillas de este vehículo han sido inspiradas en el concepto de NASA de la NASA de bajo nivel de gravedad quiere decir que vas a tener una conducción muy confortable y los baches del camino pues van a ser disminuidos al máximo gracias a esta nueva tecnología y les quiero contar que el nuevo Nissan Altima hoy está al alcance de todos por un precio de 76 millones de pesos que es un verdadero superprecio para el paquete que van a encontrar todos los colombianos en este nuevo vehículo les aseguro que lo van a ver y les va a encantar les agradezco mucho esta oportunidad de presentar el vehículo y pues a todos los seguidores de AutosDePrimera.com que se animen a venir a conocer en las vitrinas de Nissan este nuevo modelo que tenemos para todos muchas gracias bueno para la gente de AutosDePrimera un gran saludo y bienvenidos a la innovación que es la nueva filosofía de campaña de Nissan Innovation that Excites innovación que te emociona es como la nueva filosofía de la marca y está buscando darle un vuelco completo a lo que es diseño, conectividad de todos los vehículos de la marca un ejemplo de eso es el totalmente nuevo Nissan Altima que viene de nuevo a Colombia y que es uno de los carros más vendidos en los Estados Unidos y viene totalmente rediseñado para atacar ese segmento de lujo de los sedales de los 70 millones hacia arriba con un nuevo desarrollo de marca en todo su diseño exterior y en la parte de conectividad interna y en la parte de conectividad interna y en la parte de conectividad interna y en la parte de conectividad interna